Hoy les traigo una receta de empanadas finas de cajeta y mermelada de fresa. Es una colaboración con Tania y varias chicas. Aquí abajito les voy a dejar el enlace para que pasen a sus canales. Y bueno, estas son algunas ideas para regalar. Aquí tengo un corazoncito. Es de... Vean, de cristal. Y pueden poner una tarjetita por acá. Luego tengo este que es como un dulcerito. Ustedes los pueden conseguir en las tiendas así pues de dólar. Pueden conseguirlos un poquito más grandes. Es nada más como la idea. Bien, pueden poner también en bolsitas de estas que son para regalar para los dulces. Y pues es un bonito detalle. Y vean, así quedan. Estos son los de cajeta. Y estas son las de mermelada. Perdón, esta es la de cajeta y esta es la de mermelada de fresa. Están deliciosas. Estoy segura que les van a encantar. Sigan viendo el video si les interesa saber cómo hice esta receta de empanadas. Espero que les guste. Estos son los ingredientes. Estos son los ingredientes que necesito para las empanadas. Una cucharada de azúcar para lo que es la masa y también voy a utilizar azúcar para espolvorear las empanadas. 2 libras de harina para todo uso. A continuación. Estas son las de cucharadas. Y aquí vamos a compartir una cucharada de rallamada. O polo para hornear. Un huevo para el batido. Y uno para el relleno. Un queso crema o cream cheese como le conozcan. una libra de mantequilla o 553 gramos, también canela para espolvorear las empanadas, para el relleno cajeta o dulce de leche como le conozcan y mermelada de fresa, también pueden utilizar mermelada de piña o de cualquier otra. El huevo lo voy a utilizar para la cajeta, ya les explico el proceso, agregar el queso crema, la mantequilla, una cucharada de azúcar y media cucharada de royal, ahora el siguiente paso es acremar todo esto, van a tener sus manos bien limpias antes de comenzar y lo que voy a hacer es acremar todo perfectamente, todo esto lo voy a acremar, disculpen que esté moviendo la cámara pero a quien me ayude, todo esto lo voy a acremar perfectamente. olvidé decirles que la mantequilla y el queso crema tienen que estar a temperatura ambiente y la mantequilla que estoy utilizando es mantequilla sin sal, cuando ya tenemos esta consistencia, es momento de agregar el queso crema. vamos a agregar la harina y el huevo, vamos a agregar las dos libras, ahora vamos a incorporar muy bien con la mantequilla y vamos a agregar el huevo, por aquí está mi ayudante y él me está ayudando ahorita. bueno vamos a integrar perfectamente bien todos los ingredientes, no es necesario batir mucho pero si vamos a integrar perfectamente bien todos los ingredientes, nos va a quedar una masa, no va a quedar una masa elástica, vamos a integrar perfectamente bien, al principio van a ver como que está muy seca la masa pero conforme la van integrando y batiendo, pues les va quedando una pasta. si sienten que su masa está un poco dura pueden agregar un poquito de leche tibia, en mi caso voy a tener que agregar un poquito de leche tibia porque no saqué la mantequilla y el queso crema un día antes, la noche anterior, para que este esté suave y pues se puedan integrar perfectamente los ingredientes de la harina, más bien. y pues entonces voy a agregar un poquito de leche tibia, solo agregan un poco y ya pues lo incorporan bien. para mejor pueden poner, ya que tienen todo esto así integrado, pueden ponerlo en una superficie plana, en una mesa, para el procedimiento sea pues más rápido. ya queda en esta consistencia, vean, como una pasta, no queda elástica, no queda aguada tampoco. y lo que sigue es hacer bolitas para las empanadas, las bolitas van a ser del tamaño que ustedes deseen, pueden ser un poquito más pequeñas o más grandes, pues ya sea al gusto de ustedes y las vamos a ir poniendo a un lado y vamos a dejar reposar unos minutos nada más después de que terminamos de hacer todas las bolitas. salieron aproximadamente 5 docenas y por aquí tengo la cajeta, es aproximadamente una lata de cajeta y vamos a agregar una yema de huevo. lo vamos a batir muy bien. ponen muy bien el huevo y no se preocupen que no le va a cambiar el sabor a la cajeta, no va a saber feo y esto es para que no se le salga pues lo que es el relleno a las empanadas cuando están en el horno, es como el tip para que no se le salga la cajeta, no le va a cambiar para nada el sabor ni va a saber feo, no sabe a nada, sabe a cajeta. para hacer las empanadas voy a utilizar una tortillera y vamos a hacer una tortillita que quede delgadita y vamos a agregar la cajeta, solo un poquito para que no se vaya a tirar a la hora que esté en el horno cuando se estén cociendo y vamos a cerrar, a sellar, presionando un poco con nuestros dedos y luego para darle forma vamos a utilizar un tenedor y nos va a quedar así y vamos acomodando nuestra charola que tengo por acá y para hacer una de fresa vamos a hacer lo mismo esa es la manera de saber cuáles son de fresa y cuáles son las de cajeta después de que terminaron de hacer las bolitas de las empanadas déjenlas reposar un rato esto les va a ayudar a que la masa no se esté recogiendo cuando hagan la tortillita ponemos solo un poquito de numerada, no exageren porque si no esto luego se tira en el horno si ponen demasiada y vamos a sellar muy bien con nuestros dedos espero que lo estén viendo vamos a sellar muy bien y vamos a sacar así del papel y lo que vamos a ir haciendo es esto vamos a ir haciendo la forma de la empanada espero que lo estén viendo vean como que la pellizcan y luego la presionan así no tengan miedo, inténtenlo si nunca las han hecho y les quedarían así estas van a ser las de fresa así van a poder identificar cuáles son las de cajeta y las de fresa bueno vamos a hacer otra de fresa porque creo que son las más un poquito más complicadas pero realmente no es complicado es cuestión de práctica nada más ponen poquita por favor poquita mermeluada la de piña también es muy rica en empanadas y presionan muy bien bueno ya que la tiran así no, empecé mal de aquí vean uy, espero que estén viendo en cámara lenta practiquen, practiquen y les van a quedar bueno, otra aquí tengo otra vean ya que está así la pegan perfectamente bien antes de hacer esto y simplemente la van como que la fueran les digo pellizcando y luego la presionan y a la vez como que vean no se les rompe no tengan miedo por favor y ya si las hacen me cuentan como les quedaron estoy segura que les van a encantar saben deliciosas voy a terminar con todas y el horno lo vamos a prender cuando ya estén todas terminadas déjenme termino por favor con todo esto terminé de hacer mis empanadas ahora voy a precalentar el horno a 400 grados y voy a hornear a 375 también por otro lado tenemos que tener lista azúcar para espolvorear y un poco de canela en polvo vamos a agregar al gusto y vamos a y vamos a integrar con el azúcar ustedes ponen al gusto de canela ahorita estoy esperando que esté listo el horno para pues poner a coser ya mis a hornear mis mis empanadas las empanadas quedan así cuando ya están cocidas como pueden ver toman un color ligeramente dorado vean no quedan muy muy doradas o sea si quedan finas quedan doradas pero el color que toman es ligeramente dorado vean cuando ya vean que están de arriba y también por abajo doraditas es que ya están no les voy a decir el tiempo porque esto depende de cada horno de cada estufa pues solamente pues quedan así les digo no quedan muy 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 cafés y pues más o menos que serán 20 a 30 minutos cuando están calientes vamos a ponerles el azúcar a espolvorearlas y las vamos a ir poniendo yo los voy poniendo aquí en este recipiente en este recipiente y pues es al gusto el azúcar y canela la canela la pueden poner al gusto y pues ya los van poniendo en un recipiente y pues estarán listas para comer esta receta va dedicada con mucho cariño para ustedes gracias por su amistad y espero que este 14 de febrero se la pasen súper bien no sólo el 14 sino todos los días del año gracias gracias por su amistad gracias